Seguimos disfrutando de las mejores partidas que nos ha dejado el Campeonato Mundial Rápido y Blitz 2023 y bueno nuevamente tenemos en el canal al homenajeado del día, al número uno del planeta Magnus Carlsen, quien bueno recuerden que logró el doblete, campeón mundial a ritmo rápido y blitz demostrando que bueno sigue siendo indiscutiblemente el mejor del mundo en estas modalidades. Y en esta ocasión veremos la partida de la ronda número 17 del torneo Blitz en donde Magnus se enfrentó al fuerte gran maestro chino Yu Yang Yi, en una partida realmente espectacular en donde Magnus probablemente sorprende a su rival en la apertura y bueno de allí en adelante todo es mágico ¿no? Porque es que básicamente Magnus Carlsen es como el Harry Potter del ajedrez, un verdadero mago de las 64 casillas, así que quédense hasta el final para que disfruten de esta espectacular partida porque les aseguro que no se van a arrepentir. Con las piezas blancas en esta ronda número 17, el número uno del mundo y actual campeón mundial rápido y blitz Magnus Carlsen, iniciaba con la jugada E4 mientras que con las negras el gran maestro chino Yu Yang Yi respondía con E5. Caballo F3, caballo F6, tenemos una defensa Petrov por parte del gran maestro chino, caballo por E5 de Magnus Carlsen, D6 de las negras, caballo F3, caballo por E4 y H3. Bueno, una jugada que no está dentro de las principales contra la Petrov, hay que decirlo ¿no? Aquí lo más normal del mundo es jugar D3 o jugar D4 o caballo C3 o incluso C4. Sin embargo, pues H3 es una jugada a la que quizá no estamos acostumbrados. De hecho, Yu Yang Yi piensa un poco y decide jugar D5, lo más natural. D3 por parte de Magnus Carlsen atacando el caballo, caballo D6 por parte del gran maestro chino y ahora C4. Nuevamente una jugada que quizá sorprendió bastante aquí a Yu Yang Yi, que bueno, decide arriesgarse y jugar al file 7, básicamente entregando un peón, aunque bueno, no le va a quedar muy buena la estructura a Magnus ¿no? Aquí posiblemente lo mejor era D por C4 y tras D por C4, caballo C6 simplemente desarrollando piezas. Sin embargo, pues Yu Yang Yi decide jugar al file 7 y bueno, Magnus se come el peón. Vamos a ver qué pasa. Enroque por parte del gran maestro chino, caballo C3 del gran maestro noruego. B5, aquí Yu Yang Yi se lanza con todo. A3, evitando por supuesto la jugada B4. Alfil B7, D4, A6 defendiendo el peón. Alfil E2, caballo D7, caballo E5 y alfil F6. De momento, la partida muy interesante. Las blancas siguen defendiendo el peón de ventaja que tienen en D5. Pero bueno, por lo menos las negras ya lograron desarrollar todas las piezas y enrocar. Mientras que a Magnus todavía le falta sacar el alfil de casillas negras y también enrocarse. De hecho, aquí Magnus decide jugar directamente caballo C6. Que quizá no era la mejor opción ¿no? Probablemente alfil F4 es una jugada más normal desarrollando pieza. Y en caso de caballo B6 para atacar el peón, pues viene torre C1 ¿no? Buscando contraatacar allí. Por ejemplo, si aquí las negras deciden capturar el peón, viene caballo P4, alfil P4 y ahora sí enroque. Y bueno, tenemos una posición bastante normal en donde las negras recuperan el peón pero se quedan ligeramente con el peón de C7 retrasado. En lugar de eso, tras la jugada caballo C6 de Carlsen, quizá un poco más agresiva. Alfil P4 C6, D4 C6 y caballo B6. ¿Qué logró Magnus? Bueno, básicamente quedarse con la pareja de alfiles en una posición que bueno, está bastante abierta. Enroque por parte del noruego. Caballo F5 de Yu Yangji presionando el peón central. D5 de Magnus defendiéndolo y alfil por C3. Yu Yangji tiene que entregar su otro alfil para poder recuperar material. Magnus Carlsen obviamente captura el alfil con su peón. Y ahora caballo por D5. Jugada que se ve natural. De hecho, a primera vista parece que las blancas tienen ciertos problemas por la mala estructura de peones. Sin embargo, como les dije, compensa la pareja de alfiles ya que, bueno, de repente, hasta si el peón de C3 cae, el alfil sería un verdadero monstruo por la gran diagonal negra. Aquí quizá era mejor dama por D5 intentando simplificar. Tras dama por y caballo por, bueno, tenemos una posición más o menos igualada. Aunque sigo prefiriendo la pareja de alfiles sobre la pareja de caballos. Pero tras la jugada caballo por D5, Magnus Carlsen juega alfil F3. Aquí también era interesante la jugada alfil G4 atacando al caballo. La idea es que tras caballo F7 viene alfil D7, ¿no? Clavando este alfil aquí defendido con el peón. Y bueno, si caballo por C3 viene dama C2. Y lo que les estaba diciendo. Aquí la blanca sacrifican un peón pero con gusto. Porque cuando este alfil venga B2 más la dama más el otro alfil. Bueno, la posición de la blanca va a ser fantástica para jugar. En vez de eso, tras la jugada alfil F3. Yu Yang Yi juega caballo B6. Alfil F4 de Magnus Carlsen desarrollando su última pieza. Caballo D6 por parte del gran maestro chino. Alfil por D6. Magnus aquí entrega a su pareja de alfiles pro porque tiene una idea extraordinaria en mente. Dama por D6 de Yu Yang Yi. Dama por D6. C por D6. Y ahora torre F de 1. El peón de D6 está más o menos débil. Pero la clave de esta posición es que las blancas han logrado dejar pasado el peón de C6. De momento no parece tan fuerte. En cualquier caso puede venir una torre y capturar el peón. Sin embargo, primero Magnus ataca a este para que las negras tengan que defenderlo. Torre A de 8 por parte de Yu Yang Yi. Torre D4 de Magnus Carlsen. Que aparentemente se quiere doblar para aumentar la presión. Y ahora Yu Yang Yi juega D5. Poniendo una carga sobre el caballito de B6 que ahora está defendiendo el peón. Defendiendo los avances de peones. Probablemente aquí era necesaria primero la jugada G6. Pero ustedes dirán, ¿para qué esta jugada? Si la acción está aquí en el centro, defendemos el peón. Pues bueno, la idea con este movimiento tan simple es quitarse cualquier tema de mate en la octava fila. Cosa que obviamente es difícil de ver en este momento. Por ejemplo, tras torre A de 1, ahora sí viene de 5. Pero la cosa cambia bastante. En vez de eso, tras jugar de 5 directamente, Magnus Carlsen suelta la hermosa jugada A4. Una jugada espectacular aquí del gran maestro noruego. Aparentemente sacrificando un peón. Pero la idea es desviar al caballo. Yu Yangji decide capturarlo con caballo por A4 porque ve que todo está defendido. Sin embargo, aquí era mejor torre C8. La idea es que tras A5 para atacar el caballo viene caballo C4. Al fil por D5 y caballo E5. Debo decir que, bueno, calcular esto no era tan atractivo aparentemente para las negras. Y es que, bueno, básicamente todavía las blancas tienen el peón. Lo que pasa es que va a ser difícil defenderlo. En lugar de eso, tras caballo por A4 que se veía más natural. Magnus aquí suelta el otro bombazo o el otro truco aquí mágico. C4, una jugada espectacular que otra vez es muy difícil de calcular para las negras. Es que parece una jugada mala, ¿no? Aquí lo único malo para las negras aparentemente es capturar con el peón B porque el caballo se caería de inmediato, ¿no? Por eso Yu Yang Di decide jugar D por C4 que es una jugada perdedora. Pero ¿por qué si es lo más lógico? Lo mejor para las negras aquí era caballo C5. Ojo, eso no quiere decir que estén bien, ¿no? Igual la blanca ya está en mejor con la jugada C por D5. Pues estos dos peones son demasiado fuertes. En caso de caballo B3 viene torre de D1, caballo por A1, torre por. Y ahora el problema es que la torre no se puede retirar de la columna o vendría D6. Por eso hay que jugar algo como torre de D6. Y bueno, viene torre por A6. Y la calidad está más que compensada en esta posición para las blancas. Pero bueno, Yu Yang Di juega D por C4, ¿no? Y es que en una partida blitz esta parece ser la jugada más lógica. Y ahora Magnus juega torre por D8. Torre por D8 de Yu Yang Di y C7. Y bueno, me imagino que aquí el gran maestro chino empezó a ver los temas de mate que hay en la octava fila. Que no se veían hace un rato y si hubiesen podido evitar con la jugada G6. Yu Yang Di decide jugar torre F8. En realidad no hay nada mejor. Y es que si se juega torre C8, entonces viene torre D1. Y fíjense que se amenaza torre D8. Es decir, las negras no pueden capturar el peón porque recibirían mate. Y aquí no habría más remedio que jugar, por ejemplo, torre F8. Tras lo cual viene al fil G4 o al fil B7. Y bueno, va a suceder algo parecido a lo que sucedió en la partida, ¿no? Ya el peón va a coronar de manera imparable. Por eso Yu Yang Di decide jugar directamente torre F8. Magnus juega al fil B7 para promover el peón. C3 por parte de Yu Yang Di, que bueno, no le queda más que confiar en sus peones. C8 igual dama. Torre por C8. Al fil por C8 y B4. Las negras aparentemente tienen unos peones muy peligrosos. Sin embargo, Magnus va a llegar justo a tiempo para poder defender el avance de los peones. Aquí el noruego juega al fil F5. Una jugada suficiente para ganar, pero era más rápida al fil por A6. El tema es que, por ejemplo, tras B3 viene torre por A4. Y si C2, entonces viene torre C4. Y otra vez el tema del mate pasillo aquí en la partida. Por ejemplo, si las negras defienden con G6, porque no hay otra quizá, torre C8, jaque, rey G7 y al fil D3 ya, pues con la amenaza al fil por peón en la próxima jugada. Cosa que no pueden evitar aquí las negras. Pero bueno, al fil F5, como les dije, debe ser suficiente para ganar. Yu Yang Yi juega caballo C5. Sigue especulando con los peones. Torre A5 por parte de Magnus Carlsen. Y ahora G6. Y bueno, finalmente aquí, pues Yu Yang Yi aprovecha atacando el al fil para quitarse el tema de mate. Sin embargo, mareaba quizá un poquito más caballo B3, ¿no? El tema es que, bueno, igual quizá las blancas pueden ganar otro tiempo por el mate. Ese es el gran problema aquí de las negras. Tras la jugada G6, Magnus Carlsen juega torre por caballo, peón por al fil por parte de Yu Yang Yi. Rey F1 de Magnus. A5. Rey E2. A4. Y Rey D3. Bueno, fíjense que los tres peones no son rivales para la torre, ¿no? Aquí, en cualquiera, no se podía avanzar el peón de B porque el de C está en el aire. Y bueno, Yu Yang Yi decide jugar B3. En caso de jugar A3 para intentar marear allí con los peones, pues sencillamente viene Rey C2. Y si A2, entonces torre A5 y la torre llega justo a tiempo para detener el peón. Tras B3, Magnus Carlsen jugó Rey por C3. Y bueno, Yu Yang Yi decidió abandonar porque sabe que ahora sí está totalmente perdido. Y es que, bueno, sus peones no pudieron contra la magia aquí del número uno del mundo, Magnus Carlsen. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular. Y es que, bueno, Carlsen jugó unas partidas en este torneo brutales, ¿no? Sacándose jugada de la manga espectaculares, recursos tácticos, trucos. Un verdadero mago del tablero. Así que, si les gustó la partida tanto como a mí, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque hay muchas partidas. Por allí tengo algunas de unos super niños prodigios que están pero brutales. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!